¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, algunos ya me conocen, mis suscriptores, y voy a hacer una predicción sobre el destino de la Argentina y de estas elecciones. La verdad hay mucho para comentar, demasiado, algunas cosas son inevitables, realmente el resultado, ya saben todos, fue sorprendente a favor de Javier Milley, un 30% para Milley. Yo voy a arrancar de los números que tiene cada candidato, no de los partidos, para evaluar la situación de Sergio Massa en particular. Les agradezco a los suscriptores del canal que han hecho preguntas acerca de este video, del país, y los entiendo por la preocupación que tenemos todos. Pero bueno, entiendan que tomé algunas preguntas de las que hicieron, porque me gusta que los consultantes también sean los suscriptores en los videos, y ver qué es lo que les preocupa, ¿no? Esa es la idea de la tirada. Pero específicamente, lo que quiero saber es si Superman, si el superministro, si el supercandidato, si el superpanqueque, según algunos, va a lograr dar vuelta este resultado, o tiene posibilidades de hacerlo. Eso es lo más interesante que quiero tratar en esta tirada. Ya habrá futuras tiradas que tengo planeadas, y algunas ya he diseñado las portadas, y las tengo esperando para ser hechas en el momento adecuado. Así que ya veremos quién puede ganar, quién no puede ganar, todo eso. Pero bueno, arranquemos como decía, Milley, 30 puntos, Patricia Bullrich, 17, y Sergio Massa, 21,4 propios. Estamos hablando de candidatos. La situación ya la conocen por los distintos medios de comunicación, los que estén informados. Muchos dicen, bueno, hay que ver si el votante de la red o los radicales van a apoyar a Bullrich en cuanto al tema de la campaña. Pareciera difícil. También en algunos casos se habla de que a Milley le han sacado votos. O sea, podemos estar pensando que Milley podría estar en un 35 o 36, algunos aventuran hasta un 37, 38, de votos perdidos por falta de fiscalización. Pero otros dicen que Milley fue favorecido por el control del peronismo. Fíjense lo que estamos hablando en un país serio, ¿no? De cómo se están robando o no los votos unos a otros. Realmente para todos los candidatos y para todos los partidos es una vergüenza lo que estamos hablando. Pero no nos queda otra que analizarlo desde ese lugar. Yo particularmente voy a hacer algunas pequeñas preguntas sobre lo de Milley porque influye directamente en lo de Massa. Milley, recuerden que las reglas son que si llega a los 40 puntos y le saca más de 10 puntos al segundo, automáticamente en esta primera vuelta es presidente. Un presidente, por supuesto, vacío de poder en las cámaras, que es también lo que se discute. Por otro lado tenemos a Sergio que en esta semana lo primero que hizo el lunes fue devaluarnos un 22% con el tema del Fondo Monetario que le estaba sacando la colaboración hasta cuando vio los resultados y ahora está con 7.500 millones de dólares que no se sabe si se van a poder utilizar para el mercado cambiario. Él dice que sí o solamente para ser devueltos en parte del crédito que debemos con el Fondo Monetario, sea de Macri, sea de Macri, de Alberto y anteriormente de la devaluación de Kicillof, que es todo lo que se sabe históricamente del tema y que son datos. Pero bueno, vamos directamente a verlo. Primero que quiero ver es qué me quieren contar las cartas de cómo está este momento de las elecciones y después voy a empezar con las preguntas de los suscriptores, algunas que me hago y entiendan que no las redacté yo. Algunas son maliciosas, otras no tanto. Pero bueno, tuve pocas preguntas a favor de ver si Massa tiene chances, pero yo quiero ver si Massa tiene chances de hacerlo. Disculpen la introducción, pero era necesaria. Vamos ya a ver qué cartas nos vienen. Y recuerden algo que es muy importante, que es en este momento, porque hay gente que te dice, bueno, pero no la pegaste o dijiste, bueno, ya estoy viendo algunas cosas. Yo hice un video de Patricia en el que tenía muy buenas posibilidades, pero bueno, recuerden que este es un país donde todo va cambiando, donde las energías cambian, donde las decisiones de los políticos influyen y son absolutamente impredecibles. Fíjense lo que han fallado las encuestadoras, más que mis colegas. Yo no fallé tanto, lo único que fallé en las elecciones fue, bueno, el papel del candidato de Burrich en Provincia de Buenos Aires. Bastante, que para mí me salió muy mal. Me salía más para Santilli y lo reconozco. Y eso puede ocurrir en una tirada de tarot, porque lo que estamos haciendo es tratar de sondear un poco qué es lo que pasa. Pero bueno, lo que me dicen las cartas con respecto a la reunión del miércoles que viene, del miércoles que viene, que es un día clave para todos, es por qué le podrían dar o no los 7.500 millones de dólares a Sergio Massa. Me dicen, el dinero ya está. La señora, la señora, que ya saben quién es, la emperatriz de la Argentina. No se enojen porque le digo a la señora, si quieren le digo CFK. O sea, una de las cosas a las que estoy harto es que me digan que soy de un partido o del otro y soy de todos, ¿no? Porque ya me han acusado de ser de todos. Pero bueno, la señora está de acuerdo con este tema del FMI. Vamos a ver después, voy a preguntar si tuvo que ver con la devaluación, porque me han contado que sí. Habría alguien que no está de acuerdo. Yo supongo que este pequeño personaje es Grabois, o Grabois, como dicen algunos, estoy casi seguro. Y además, este préstamo del FMI viene con un regalo de confianza. Eso es lo que me dicen acá. Pero las cosas están bastante mal en el entorno de Sergio Massa. O sea, vemos una carta del estado de ánimo. Igual, y esto también vuelvo a lo mismo, no lo digo, porque a veces yo digo algo de algún político. Yo digo que un político se desarrolla profesionalmente. No quiere decir que yo lo esté apoyando, ni que yo esté diciendo que es buena gente. El ser político no implica ética a veces. La política tiene que ver con acuerdos, y a veces la ética tiene que quedar en casa. Eso en la vida real. Si no, sigamos creyendo en los reyes magos, ¿no? Yo creo que tengo suscriptores inteligentes que saben que la política se maneja de esa manera. Pero hay gente que todavía me dice, habla bien de Massa. No, Massa es un político profesional. Es como cuando uno ve un jugador que juega bien al fútbol, pero que no nos gusta, porque no sé, porque pega o porque juega en otro equipo. Puede ser que no sea a nuestro gusto, pero no se puede descartar que sea un profesional, porque uno lo ve hablando a Massa y esto no se nota. Pero hay bastante enojo dentro de lo que es el peronismo y especialmente el kirchnerismo. Así que esta es la situación que tenemos con respecto a Massa. El dinero viene. Hay tranquilidad. La señora está contenta con eso. Le pidió que lo gestionara por favor y por eso tal vez haya sido la devaluación. Así que lo primero que voy a preguntar, voy a preguntar si la señora tuvo algo que ver con la devaluación llevada a cabo el día lunes. La respuesta es sí, absolutamente. Ni tiro más cartas. O sea, para ser más claros, que CFK, Cristina, la señora, como la quieran denominar, le dijo a Massa, vos de balón 22%. Así fue de claro, conseguí los 7500 porque nos vamos al tacho con esto. Fue muy claro. Así que sabemos que fue un pedido de la señora, ya me salió la carta de la estrella, no voy a gastar más cartas para tratar de ver eso. Voy a ver ahora si los ataques de Massa van a ser hacia Javier Milei para tratar de bajar a Milei en particular. ¿Hay una alianza para bajar a Milei? ¿Hay alguien que puso dinero? Y la respuesta es sí, absolutamente. O sea, los movimientos de Massa no van, y Patricia también, a pesar de que no haya pasado, van en contra de bajar a Javier Milei, por más que he visto en entrevistas donde los dos se imaginan en una especie de balotage. ¿Por qué? Porque Massa sabe perfectamente que si no se alía, aunque sea para sacar a Milei del medio y polarizarlo, Milei tiene muchísimas posibilidades, aunque a muchos les dé miedo. Es otra cosa que me gustaría decir, no también lo del tema del miedo a Milei. Yo no sé a qué le tienen miedo, con un 22% de evaluación, con la situación en la que estamos. El miedo lo pueden tener nada más que algunos privilegiados por este gobierno, porque la verdad que miedo, estamos en el fondo del abismo con esto. Y el miedo, en este momento, no sirve absolutamente para nada. O sea, que el ataque de Massa va a ir directamente a Milei. Va a empezar seguramente después de haber cobrado el ingreso del fondo. Y voy a ver si a las intenciones eleccionarias de Sergio le afectó haber tomado esa devaluación espantosa del día lunes, que como si fuera poco la reacción de los mercados le echó una nafta al fuego. La respuesta es no, pero era necesario el dinero para viajar. No le afectó tanto como podríamos pensar a nivel eleccionario. Massa, o sea, seguiría manteniendo ese piso de 21,4 que tiene en este momento. La otra pregunta interesante, como es ministro de Economía y candidato, la gente me decía si va a desequilibrarse la economía nuevamente, porque supuestamente este nuevo préstamo traería cierta tranquilidad. La respuesta es va a estar equilibrada por la entrega del dinero y igualmente va a haber un pequeño desequilibrio de la economía, o sea, que podemos esperar una nueva devaluación más pequeña que la que tuvimos, pero el fondo lo va a apretar para que haga un poquito más de devaluación. Según los dichos de Sergio, habían pedido casi un 60% de devaluación y lo sacó en 20. Eso es lo que se había hablado. Lo que me quieren preguntar también si va a haber robo en las elecciones futuras si Massa va a intentar hacer fraudes y demás. La respuesta es que no. Justamente sale una carta de robo que es el 5 de espadas. Sale que no, que habría una iniciativa pero que no sería un robo tan grave. Digamos que no habría una cuestión tan virulenta en cuanto al robo de votos. También se ha hablado mucho de que el peronismo le cuidó los votos a Milley y que ahora no se los cuidaría. Yo quiero saber si ahora los intendentes no se los cuidarían y Milley perdería muchos votos. La respuesta es no. O sea, las cosas parecen más limpias de lo que habrá que ver qué intenciones hay atrás. Pero no, los votos de Milley serían medianamente robados como fueron en la última elección pero no mucho más. O sea, no hay pensado nada en particular si atacarlo como se vio en estos días con el tema de los derechos que vas a perder y todo eso que en realidad yo creo que lo único que hace es sumar más votos para Milley y convencer más a los que lo votaron cada vez que amenazan, cada vez que extorsionan. Yo no sé qué asesores políticos tienen pero creo que cada vez pierden más votos y tienen más posibilidad de que Milley termine ganando en una primera vuelta. Que es bastante factible en números. O sea, yo creo que si Milley no gana en primera vuelta después lo voy a preguntar pero va a estar a 3-4 puntos de no ganar en primera vuelta por cómo están las cosas. Piensen que Patricia tiene que arrancar de 17 y Massa de 21,4 contra 30. Es una diferencia chica pero muy grande en una elección por más que haya gente que no votó y por más que haya gente de los mismos partidos porque lo mismo el voto de Grabois o Grabois o como le quieran decir puede ir a partido de izquierda no necesariamente van a votar un derechista como Massa. Se ve improbable por más que Grabois se lo diga y hay que ver qué le promete Massa a las organizaciones populares. Pero bueno, vamos por ahí. Hay gente que me pregunta si puede llegar a adelantar la entrega del mando. Bueno, todavía no sabemos si va a llegar a un ballotage pero vamos a preguntarlo. Si puede adelantar Massa la entrega del mando en función de las elecciones de octubre. La respuesta es no. No adelantaría la entrega del mando. Quiere llevar todo el dinero posible el uno de oros. Me causa gracia pero es para llorar pero bueno, quieren explotar las cajas al máximo posible. Esa sería la respuesta. abandona antes de octubre me preguntan yo creo que no pero vamos al que no sale existe la posibilidad de que abandone antes de octubre a pesar de que no se no se lleva adelante con lo otro que sale y eso podría tener que ver con una mujer y un hombre en particular que intentarían hacer que eso ocurra que Massa se corra de las elecciones de octubre. No sé qué más preguntar. Habría una maniobra de un hombre y una mujer. ¿Podrían ser ese hombre y esa mujer Bullrich y Millay? Yo no lo creo pero lo voy a preguntar. Siempre voy improvisando en mis tiradas. No, no serían Bullrich y Millay. La verdad que no sé quién puede ser pero hay gente que lo quiere ver muerto a Massa directamente. Están bastante enojados por el resultado por la devaluación por todo y están dentro de su espacio. Así que hay gente que lo quiere voltear desde adentro. Bueno, vamos a hacer las más importantes. Vamos a ir ahora a si tiene posibilidades de dar vuelta el resultado negativo de sumar puntos a esos 21,4 Sergio. Vamos a ver y la respuesta es no. No tiene posibilidades de darlo vuelta. Puede sumar algunos puntos a través de algunas maniobras ocultas en la sacerdotisa pero no sale que tenga muchas posibilidades de dar vuelta el resultado lo cual es preocupante ¿no? Por lo menos para el peronismo. Puede llegar a ser una alianza con el peronismo clásico dejando atrás al kirchnerismo Sergio Massa ante una situación de ese tipo. La respuesta es no tampoco. No están dadas las condiciones hay muchas cosas del pasado que quedaron sin resolver entre Massa y el antiguo peronismo se estuvo estudiando algunas personas lo impulsaron decían que Moreno había estado en el medio pero quedaron cosas del pasado sin resolver se estudió pero no tiene ninguna chance de ser así ¿puede llegar a ingresar al balotage Sergio Massa? Y la respuesta es no tampoco la verdad que hay una situación de bastante desconsuelo dentro del oficialismo se está mirando más lo que se perdió que lo que se puede ganar al menos por ahora recuerden que esta tirada yo la estoy haciendo en este momento y en este lugar que todo esto de acá un mes puede ser distinto faltan dos meses para la elección pero al día de hoy Superman habría muerto como decía la presentación de mi tirada Superman habría muerto y Luis Alein estaría llorándolo el super ministro el super candidato está caído y no le dan salida quiero saber si consideran que la eso puede ser porque Millet ganaría en la primera vuelta vamos a ver eso y la respuesta es que no que es indistinto a si Millet ganaría en la segunda vuelta tiene que ver con un ofrecimiento que se le hizo a Massa y que Massa no aceptó en su momento tiene que ver con el estado de ánimo de él de construir y con el tema de que no se utilizaría el dinero hay una negativa en utilizar el dinero para la campaña eso que llamaban en una época vulgarmente el plan platita si habría como bien dijo Massa como muestran acá las cartas incrementos en los salarios y determinadas concesiones para equilibrar un poco esta devaluación pero no un gasto extremo quiero saber si la señora va a salir en apoyo de esta situación para remontarla la respuesta es que sí que en algún momento ella va a salir a atajarlo a Sergio para cambiar estas posibilidades pero en este momento como están las cosas Millet estaría a muy poco de llegar lo vimos ahí a un a ganar en primera vuelta pero todavía no tiene la cantidad de votantes yo quiero ver qué pasa después de esta segunda posibilidad de devaluación habiendo cobrado el dinero del fondo monetario y con una crisis cambiaria que favorecería a Patricia de quien voy a preguntar si tiene posibilidades de en cambio de ver a Superman muerto la muerte de Superman como titulea este video por Sergio tendría posibilidades Bullrich de entrar a un balotaje y a como está ahora tampoco tiene muchos problemas bueno esto se ve claramente el enfrentamiento está Macri que también nos favoreció creo que mucho las posibilidades de Patricia y el enfrentamiento con la reta es irreversible esto es lo que se ve acá o sea los votantes de la reta no irían en masa miren la palabra justo masa a Bullrich el enfrentamiento fue demasiado fuerte y siguen aún bastante peleados por más que ustedes los vean sonriendo los vean juntos y todo la zaraza que se muestra en los medios y creo que además la foto con la reta la perjudicó particularmente a Bullrich pero es una cuestión personal así que bueno tenemos una definición quiero ver qué más me quieren contar las cartas en cuanto a lo social en cuanto al tema económico de Argentina bueno se ve que está mejorando un poco el estado anímico de la gente están un poco más tranquilos esta semana será un poco más tranquilo alguien se va a ir de un partido alguien definitivamente va a romper una alianza y la justicia hará un avance quiero saber si este avance de la justicia va a ser sobre la fiscalización de las próximas elecciones por alguna irregularidad la respuesta la respuesta es sí absolutamente esta es una gran novedad que no está en el escenario ni en el tablero de la política y sale muy afirmativa las cartas realmente respondieron a mi pregunta de una manera muy clara tienen que ver con mi ley tienen que ver con mi ley yo no sé si mi ley está preparando alguna presentación a la justicia o si la justicia electoral encontrará algún tipo de irregularidad pero si me sale que sí que habrá novedades en cuanto a la justicia y tiene que ver con la abundancia con la cantidad de votos en este caso así que vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a este tema que sí sale como una novedad en la tirada así que bueno le agradezco mucho a los suscriptores que han preguntado los que no hayan preguntado la próxima vez participen a mí me gusta mucho les aclaro también que a los que me ataquen en los comentarios además yo trato de responderles a todos no me gusta hacer lo que hacen otros colegas de cerrar los comentarios pero también a veces les pido siempre que se respeten a pesar a pesar de pensar distinto y que me respeten a mí también que entiendan que el tarot de alguna manera es una forma distinta de ver las cosas no es una verdad absoluta lo repito siempre y siempre sale alguien con diciendo pero le pifiaste en tal cosa y no ven por ahí que de 10 cosas pifié en una de las que dije o en dos o en lo que sea pero es un juego en el que participamos todos y que espero que sea tomado así por mis suscriptores y la idea es ver entre todos tratando de tener el punto de vista más objetivo posible que nos salen las cartas y que nos dicen acerca de nuestra querida Argentina de nuestro querido país del cual espero tengamos a pesar de esta crisis un muy buen resultado para nosotros para nuestros hijos y para nuestra patria así que muchas gracias a todos que disfruten que tengan un muy buen día hoy a pesar de todo esto y que tengan un excelente día que nos salen y que nos salen a la próxima